Usted conoce a Klein Tools por las pinzas, pero hay mucho más, desde llaves ajustables hasta bolsos con cierre de lámpago, y todo tipo de herramientas y accesorios. 26 letras, 26 semanas. Esto es Klein Tools, de la A a la Z. Si alguna vez se le cayó u olvidó una herramienta en el techo o una pared, sabe lo difícil que es encontrarla, y mucho más recuperarla. Es entonces cuando las herramientas Klein Tools que brillan en la oscuridad resultan realmente prácticas. La línea incluye una pinza de corte lateral, dos pinzas de corte diagonal, una pinza de punta, un pelacables, dos desarmadores de hoja fija y un desarmador multipunta. Todas estas herramientas tienen un agarre que brilla en la oscuridad y que permite encontrarlas con facilidad en áreas oscuras o poco iluminadas. Se cargan rápidamente bajo luz natural o artificial, y la luminescencia dura hasta 30 minutos. Momento en que resulta útil poder ver en la oscuridad de un techo o una pared es cuando se jalan cables. Las barras para guías jala cables incandescentes Klein Tools están diseñadas para eso. Están fabricadas en fibra de vidrio luminescente, que se puede cargar rápidamente bajo luz natural o artificial, como característica adicional. Cada barra posee un revestimiento protector diseñado para proteger las manos de las dolorosas astillas de la fibra de vidrio. Las barras para guías jala cables incandescentes también vienen en una variedad de longitudes y grados de flexibilidad, y se pueden unir entre sí para ofrecer aún más opciones de longitud. Para obtener más información sobre estos productos y otros videos de la A a la Z, visite KleinTools.com.mx barra inclinada A to Z. ¡Gracias por ver el video!